Bien, si nos juntan las compañeras, y en este caso Aracel y Amalia, en dos preguntas diferentes, muy importantes, porque no dice, no habla, de qué niveles de igualdad de derechos existen en el mundo de la seguridad con respecto a mujeres y hombres. Concretamente Aracel nos pregunta... Hola, saludos a todos, bienvenidos al canal de los apasionados de la seguridad. Antes que nada, pues decirles que se suscriban a este canal, porque estoy subiendo muchísima información de interés y que no se pueden perder. Y ahora sí, es el momento de preparar el papel y lápiz, tomar nota de todo lo que digamos en este vídeo, para que lo puedas repasar, y dejarnos tu comentario en el cajetín de comentario, que todos ellos son de interés para todos los que siguen estos vídeos, al mismo tiempo que enriquecen el canal. Y ahora sí, comenzamos. Vamos a ver, para qué la tengo... ¿Me puede preguntar en una entrevista de trabajo por mi peso, por mi fuerza física o por la estatura? Claro, si te pregunta, lleva un matiz de discriminación, de discriminación. ¿Puede hacer eso una empresa de seguridad, un encuestador, un contratador? Cualquier pregunta en una entrevista de trabajo relacionada con tu imagen, con tu honor o con tu dignidad, es claramente discriminatoria. Y no tiene por qué formularla. El problema es que es difícil de demostrar, porque todas las entrevistas que se hacen hoy en día, la gran mayoría, son verbales y no por escrito. En algunas entrevistas que se hacen vía escrito, donde respondes a un cuestionario, esos cuestionarios ya están debidamente medidos por la empresa para evitar cualquier tipo de discriminación. La mente es común para caídas, solo funciona si se habla. Les invito a que abra la mente a esta presentación de este extraordinario manual que con gusto abriremos para que usted valore. ¿Qué alumno no desearía contar con un temario que le facilite el aprobado de la materia? ¿Quién no se ha dado de baja de un centro de formación al abrir el temario y comprobar que no se entera de nada? Somos Training Táctico, un grupo formado por expertos del sector de la seguridad pública y privada y nos complace informarle de la aparición de una edición maestra imprescindible para la formación de los profesionales de la seguridad privada. Dicen que lo mejor de la enseñanza es ver cómo los alumnos logran alcanzar sus objetivos. Training Táctico ha reunido a los mejores profesores y expertos en cada tema para que todos los alumnos de sus centros de formación logren alcanzar su sueño sin sacrificios innecesarios porque la formación de profesionales de la seguridad privada es nuestra especialidad. La obra completa que ponemos a su disposición consta de nueve textos que abarca toda la certificación profesional para vigilantes de seguridad con la especialización de explosivo o la especialización de escolta privado. A lo largo de todos los textos, el alumno encontrará multitud de fotos, dibujos y gráficos que harán más fácil la comprensión de las unidades formativas, dando así satisfacción a todas las exigencias de contenido que dispone el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en su decreto 548 barra 2014 de 27 de junio, por el que se establecen los certificados de profesionalidad de la familia profesional de seguridad y medio ambiente, que se incluye en el repertorio nacional de certificados de profesionalidad con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Somos Trenin Táctico y esperamos que vean en nuestra obra una herramienta eficiente para sus alumnos. Por ello a continuación y luego por EMAI le haremos llegar nuestros datos de contacto. Gracias. 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 Gracias.